Comer alimentos adecuados durante el embarazo es muy importante para la mamá y su bebé. Incluso antes de que nazca el bebé, el cuerpo del bebé se está formando con los alimentos que come su mamá. Además, si la mamá come los alimentos adecuados durante su embarazo, será más fácil para que se mantenga saludable y se sienta bien durante su embarazo y el parto. Comer bien durante el embarazo también ayuda a que la mamá se recupere más rápido después de dar a luz. Cuando la mamá está dando de mamar, es importante que ella también coma los alimentos adecuados porque el bebé recibe su nutrición de la leche materna. Cuando la mamá come muy poco o come alimentos que tienen poca nutrición, el bebé no puede crecer fuerte dentro del vientre de la mamá. Eso se llama desnutrición y puede hacerle daño a la mamá y su bebé. Si la mamá está desnutrida, ella tiene menos energía y corre el riesgo de enfermarse con infecciones que le pueden hacer daño a ella y a su bebé. Comer mucho durante el embarazo tampoco es saludable para la mamá y su bebé en crecimiento. Esto es especialmente cierto cuando la mamá come muchos alimentos malsanos, como alimentos altamente procesados y envasados, dulces y bebidas azucaradas. Es normal que una gestante suba de peso durante su embarazo, pero comer alimentos malsanos puede hacer que ella suba demasiado de peso. Mamás que están de sobrepeso u obesas durante su embarazo pueden desarrollar problemas de salud muy serios como la diabetes o hipertensión arterial. En algunos casos, la obesidad hace que sea más difícil que la mamá de un parto natural y ella corre un mayor riesgo de tener un parto por cesárea. Cuando la mamá está obesa durante su embarazo, también es más difícil que su bebé crezca ser un niño sano. El bebé puede nacer muy temprano o puede nacer con problemas de salud que harían más difícil que la mamá cuide de él. Ser una mamá es una de las ocupaciones más importantes de todo el mundo. Mucho antes de que el bebé nazca, una madre tiene el poder de dirigir a su familia hacia una vida saludable. Gracias. 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 Gracias.